cuánto dinero gana quique ya un youtuber y cantante y empresario ecuatoriano cuenta además con la cadena de comida las alchis que ha sido todo un éxito y están a punto de abrir más sucursales que cuenta con un millón 110 mil suscriptores y varios de vosotros me habéis recomendado que analice a este youtuber y nos encontramos con diferentes canciones que la verdad es que tienen muchísimo apoyo tenemos está que tan solo subió hace tres semanas hay compadre con máximo escaleras con más de un millón de visitas hemos el siguiente de mi cumbia ha subido hace dos semanas con 700 mil su primer disco un blog que nos presenta pues su primer disco en físico y luego nos encontramos algún que otro blog como podéis observar en alguna canción probando comidas ecuatorianas en eeuu y diferentes blogs podéis observar y la verdad es que tienen muy buenas visitas así que vamos a ver sus estadísticas y nos encontramos con un canal que fue creado en principios de 2016 y cuenta con 194 vídeos hasta la fecha y han generado un total de 156 millones de visitas en los últimos 30 días ha generado 3 millones 263 mil visualizaciones y si nos vamos a su gráfico histórico podemos ver como su canal que ha mantenido muy bien a lo largo del tiempo nos encontramos con este pico en negativo menos un millón 400 mil visitas y parece que después de este borrón pues sus meses pues son más volátiles tenemos el mes de octubre con 500 mil visitas y este mes de noviembre con 2 millones 500 mil y parece que este mes de diciembre pues superar superará el mes anterior ya que de momento lleva más de 3 millones 200 mil visitas así que vamos a ver cómo termina el mes y vayamos a calcular cuánto gana aquí que ya en youtube con estas 3 millones de visitas generadas en los últimos 30 días en el último mes vamos a la calculadora anotamos las 3 millones 263 mil visitas dividimos entre mil para saber el cpm entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y lo multiplicaremos por un cpm promedio de 0.6 dólares equivaldría a un rpm de 0.3 por lo que estaría ganando 978 dólares de ganancias esto tan solo con su canal de youtube o también si realiza conciertos bolos y tiene otros tipos de negocios pues estará generando más ingresos presos son en los últimos 30 días 978 dólares así que no olvides dejar tu like tu comentario a que otro youtuber te gustaría que analizáramos y nos vemos en el próximo vídeo